¡Suscríbete! Dios. Los transportes 3 y 5 se mueven. Cambios confirmados en esos cargueros. Atacan la flota. Será una masacre. Descanse, teniente. ¿De cuántos efectivos activos dispongo en la zona? Escaneo. Un momento. Lo conecto. Equipo Sentinel. Prueba de radio. Sentinel-2, prueba de radio. Todo bien. Sentinel-2-1, alto y claro. ¿Qué coño se supone que vamos a hacer ahora? Desciendan y mantengan la posición en el portaaviones. Voy hacia allí. ¡Portaaviones! Vamos a atacar un... O sea, vamos. Atacar, defender... Depende de cómo se mire. Un barco. Armada. San Francisco. Sí, estamos en el mismo sitio. Salto con impulso. Con eso me sobra. El estimulante y las... La verdad es que las habilidades no las uso mucho. Adiós. Adiós. Atlas intenta controlar el armamento del portaaviones. Coloquemos inhibidores en esos cañones y ganemos tiempo para los técnicos. Tropas enemigas por todo el portaaviones. Van a intentar tomar el puente. Démonos prisa. No se saldrán con la suya. O vamos allá. Joder, es que si saltan es muy complicado darle. ¿Qué quieres que te diga? Dios. ¿Qué dices? ¿Dónde vas colgado? ¡Ah! ¡En la cabeza! ¡Granada batido! ¡Granada batido! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Hombre batido! ¡Hombre batido! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Hombre batido! ¡Granada batido! ¡Nomones! Que ese tío no muere Ahora, por fin Voy, voy, voy Venga Se acercan saltadores Inhibidor instalado, falta otro Llegan dos Warbirds desde el oeste Helicópteros de Atlas Están descendiendo con cuerdas Ese Warbird lo tiene a tiro Cúbrase Vale, 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 vale Joder Madre mía, chaval Que bestialidad Como sube la dificultad conforme avanzan las misiones Se nota muchísimo Se acercan saltadores Inhibidor instalado Falta otro Llegan dos Warbirds desde el oeste Helicópteros de Atlas Están descendiendo con cuerdas ¿Quién me da? ¿Qué hace este tío aquí? Cúbrase ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Por qué vienen todos a por mí? ¿Por qué? ¿Dónde vas? Me la voy a jugar, ¿eh? Vale, vale, vale Eso debería frenarlos Cañones de atléticos asegurados Vamos al puente ¿Por qué tiro una PM y no os hace efecto, cabrones? Tenemos que llegar al puente No hay nada ¡Eh! Munición Perfecto A lo bestia, chaval A lo bestia, bestia Voy a coger esa Es que para distancias cercanas Me viene mejor esta Sinceramente ¡Lol! Estos vision nocturnas ¡Qué guapo! ¡Vamos a caldera con ellos! ¡Vamos a caldera con ellos! ¡Has atacando desde el suerte! ¡Vamos a caldera con la unidad! ¡Vamos a caldera con ellos! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, sí! ¡Que no mueren! ¡A la una! ¡Granada de micrófono! ¡El enemigo a las doce! ¡Nos veo en tarde! ¡Hombre, bandera! ¡A la noche! ¡Dos, acto a las nueve! ¡Hombre, bandera! ¡Muere! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Venme, venme! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Granada! ¡Granada! ¡Contacto! ¡Hombre, bandido! ¡Fuego de contención! ¡Contacto! ¡Granada! ¡Por ellos! ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Enemigos junto al reactor! ¡Joder, es lo que aguantan! ¡Pero qué leche! ¡Mira eso! ¿Y qué? ¡Ah, vale, vale! ¿Y esto? ¡Ah, esta! Esta es del Call of Duty Ghost No me gustaba mucho ¡Balas! Estoy mirando a ver si hay algún archivo de inteligencia Pero no, no, no No he visto nada ¡Apastar! ¡Se ha ido la luz! ¡Hacia visión nocturna! ¡Eh! ¿Me ha dado tiempo a reaccionar? No No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo ¡Joder, que mierda! ¡Tío! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Joder! ¡Joder! ¡Tío, pero que aguantan mucho! Aguantan muchísimo ¡Joder! Es que no se puede ¡Joder! 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 ¡Pase a visión nocturna! ¡Hombre abatido! Mira, mira, mira Es que... Dios ¿Y este cabrón? ¿Esto qué es? Recibido Pueden llamar Entendido Ah, mira Estoy conectado Perfecto Perfecto Necesito que apunte por mí, Mitchell Utilice ese terminal ¡Oh! Apunte a ese carguero ¡Coño! ¡Joder, qué pasada! ¡Dios! ¡Dios! ¡Recibido, almirante! ¡Se acabó! Si señor Que ganas tengo tío Aquí se acaba Joder, cuantas misiones quedarán tío No sé, pero yo me las estoy grabando todas del tirón Y me las estoy pasando como nadie No puedo mejorar nada Así que aquí lo dejo Nada, espero veros en el siguiente episodio Y like y compartid Si os ha molado, nos vemos